Hola amigos de youtube y les vengo a decir que es un videoblog que he cambiado de skin es la ultima vez disculpen es que se me borran los skins pero ya le puse un seguro bueno como ven va a ser este mi skin mi skin nuevo bueno chicos espero que les haya gustado el video que suscriban y que les de like bien chicos ahora mismo les saco una foto bueno chicos esa sera la foto del canal espero que les haya gustado el video que suscriban y que les de like bueno este video no fue de mucha importancia pero bueno bien chicos